muy buenas a todos jóvenes que tal como estáis espero que muy bien bienvenidos como siempre a juegos perdidos y en concreto nuevamente a football manager 2007 como siempre antes de nada agradecer primeramente pues el que pases un ratito con un servidor gracias por supuesto por vuestra paciencia por el apoyo al canal y también a esta serie y recordar que podéis interactuar de una forma más activa mediante vuestros comentarios también vuestros likes y por supuesto vuestras suscripciones por favor si os gusta el contenido no os quedéis solamente con la visualización darle un poquito de amor mediante esas tres opciones pueden ser las tres puede ser alguna de ellas pero si queréis sumar y queréis uniros a esta comunidad tan preciosa que tenemos aquí en el canal suscribiros por favor aquí a juegos perdidos el canal de tu vida muy bien bueno pues continuamos en concreto la temporada 2015 2016 vosotros habréis visto algún tipo de parón seguramente durante algún tiempo en algunos vídeos porque tomado un poco de descanso de esta serie finalizando la temporada 2014-2015 y yo mismo también me he tomado un pequeño descanso así que lo digo más que nada porque si voy un poquito desconectado y desubicado si me veis desubicado es por eso vale pues venimos de ganar al atalanta 1-0 en el partido de copa de italia y ahora volvemos a jugar contra ellos así que y estamos en la época de fichajes gulner cuando veo a gulner si me me acuerdo del gul gul guler el del madrid una gran actuación segura a victoria y fíjate disparando 21 veces es que una cosa que esté bien vale a ver rechaza jugadores la señal ha rechazado el contrato ofrecido por el inter cree que el sueldo base a ofrección aceptable que dices anda ah claro porque es que tío no me fastidies pido un kilo yo no tengo ninguna duda que con 20 años este chaval puede puede tiene tiene buena pinta lo único que la forma natural me echa un poquito para atrás pero yo creo que puede ser interesante y viniendo gratis aunque aquí dice que el segundo no me lo recomienda pero es que este tío pide un kilo hasta 2019 vamos a ponerle aquí algo y por ganar también algo vale yo creo que está bien es que es un kilo tío vamos a tener que intentar vamos a razonar con él un poco no puede ser vamos a darle aquí una prima de fichaje de 10.000 mocos 600.000 euros al año es una locura también te digo eh la verdad vamos a probar vamos a probar porque no me acuerdo cuál fue la anterior oferta pero es que tú fíjate qué diferencia de 26.000 a lo otro y mucha diferencia bueno ya veremos ya veremos busco una resolución rápida por lepre wonderlitz jefferson el portero bueno ya os conté cuáles habían sido un poco las modificaciones en este hasta el momento las fichajes que habíamos realizado durante este mercado de invierno y como nos habíamos desprendido de algún algún jugador como es el caso de julio césar no así que vale y que seguramente que estaréis diciendo bueno si es que estos vídeos están medianamente consecutivos pero es que yo lo que os digo estoy un poco desubicado sigo desubicado a ver si éste lo vendemos está ahí todavía que no hay manera de venderlo y el problema es que voy por aquí mira la edición por montilivo no pensé que esté el montilivo este había estado en él en el ajax en serio se ha hecho una oferta por este 12 kilos en serio 30 años que tiene este ya está en el ocaso mira por este van a ir ofreciendo dinero y al final el muchacho este va a ser bueno este al final va a ser bueno en el ajax lo vendimos pero si me preguntáis por este este no está en venta por ichi no está en venta vale falta decisión no sé qué no sé cuánto esto no me interesa desatado hard que sí ian har no no yo hard a lima i nosotros sí vendemos algún jugador pero en principio la cosa está bastante claro hemos hecho un desherboso importante los años anteriores hemos gastado un pastizal ahora hemos hecho limpieza hemos hecho bastante limpieza y y hay que ir un poquito en esa línea ya veis que no vamos a gastar ni menos los traspasos texto pendiente esto de 12 kilos a vale que lo he propuesto ya los a los equipos les he propuesto venderlo a la falta que ellos accedan 12 más 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 cositas muestra su casa en inter sub pues que vaya jugando vaya cogiendo prestar de ti la oferta por hace otro jugador que me están haciendo infinidad de ofertas y que se me va una oferta de más de 30 de 25 30 kilos pues no estaría más venderlo sabes son sólo rumores apuntado por bonis en la anda pues es que estoy que pensárselo sabes hay que pensárselo porque nosotros lo compramos por los gastamos un pastizal y si lo vendemos claro es que este es un tío raro es que es una de esas cosas raras defensa y delantero de vez en cuando el juego tiene esos híbridos raros lo conoce lo conocemos perfectamente ya sabemos cómo funciona el juego y yo la verdad es que el repuesto delantero mira incluso se ve que está jugando delantero en el inter sub o no mira ricardo arce no ha jugado al partido marco bonis en nada ya está bonis en la delantero es que lo ponen de delantero y está marcando goles en 10 goles lleva es que es ese es el el rollo que hacemos qué hacemos con este chaval las veces que ha jugado tampoco ha funcionado pero que tiene 20 años es que a la hora de venderlo tienes que venderlo por 30 kilos como mínimo también hay que tener presente de que es un jugador que es italiano nos viene muy bien no de momento hay que darle hay que darle tiempo hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque si no se muerza un salmare 19 bañitos esté desconocido completamente y ha pagado 20 kilos de la lucha y reyns anda adriano ha renovado sin haber jugado y encima ha renovado por dos años más en serio a ser su ambición de terminar su carrera en el catalán y afirmar un contrato de hasta el 30 pues me parece tirar el dinero a lo mejor ha rebajado su ficha pero a lo mejor la ha rebajado equipo favorito flamenco real madrid se va a quedar sin jugar en el madrid ibrahimovic es el único que es que todavía tiene un poco más de cuerda pero este ya hay que parar agüero de momento estamos muy bien habéis visto ya aquí 15 jornaditas sacamos ocho puntos de ventaja la verdad es que con la tontería se estamos haciendo una temporada bastante maja bastante baja con algún que otro partido así raro pero por lo demás y eso que esta temporada vamos con una plantilla muy justita para lo que soy yo que tengo siempre me encanta jugar con 20.000 jugadores y tener aquí jugadores para aburrir la plantilla la plantilla está siendo justita pero bueno voy contando con algunos por aquí a ver si arce va subiendo falta de práctica los partidos 19 del 1 vamos a dejar que juegue el partido en nápoles este fin de semana el juego con ellos que coja y ya en un par de partidos lo usamos nosotros también tengo que recuperar a otros jugadores por ahí compañía lo van a fichar al final libre rechaza al inter solo va a ser ofrecido volvemos ahora bien newcastle también lo quiere esto hay esto hay que pensarlo bien porque en cuanto al tema de defensas realmente necesitamos a este tío con todo lo que tenemos aquí lo necesitamos sí o no es un jugador más para la plantilla a ver chus herrero está aquí y está jugando pero yo creo que no le vamos a dar la temporada que viene para que darle para que darle vueltas puertas aves tenemos a francisco sigue lesionado pero tenemos a newman que ya tenemos que ir dándole y yo creo que no mal incluso como como central podría ser interesante bueno hay que pensar relevo también podemos volver a intentarlo que pide mucho dinero tío pido por ganar Vamos a darle por marcar goles también. Vamos a subirle esto a dos y eso también a dos. Ves, mira, ves, este sí que es un jugadorazo. Mira, nacionalidad encima, francesa. O sea que este, lo que pasa es que por este hay que, hay que meter dinero. Por este hay que meter mucho dinero. He metido 35, este tienes que gastarte 50 kilos. No te llevas un jugador de mucho nivel. Masandori ha empatado. El Kiewo ha perdido. Hay que aprovecharlo. Vale, déjame que lo vuelva a hacer yo aquí a mi rollo. Vale, que esto es el traspaso. Ofrecer a equipos. Ofrecer a equipos un kilo. Ganamos un millón. Pues el millón que hemos invertido en él, nos recuperamos. Vale, Francisco no está disponible, así que jugamos con Gareth Bale. Suni. Porici está al 88%, no está a tope del todo. Mateus es que está, está subiendo como la espuma, o sea, ojito con este tío. Te hago igual, eh. Bueno, pues Tiago por aquí. Julio García. Sergio Güero, por supuesto. Ronaldo. Ronaldo habrá que pensar en renovarle. Lo bueno es que ya las renovaciones son anuales. Y con las Millán de momento, porque Polici no está al 100%. Y en defensa, Arturo Vidal. Sidney, que parece que está, que lo está haciendo bien. Y Neumann por la derecha. Esta vez va a jugar Neumann. Vale, tenemos aquí a Chul. Vamos a coger a Mateo. Balota, Balota, este, este. Y venga, va. Vamos a dejar que esté. Y ya está. No, no, no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es que estos tres partidos seguidos con esta gente te deja un poco descolocado. Venga va, no el lío. Ellos tampoco cambian la forma de jugar. Uff, esa es tuya, güero. Casi. Están jugando ellos en casa y están tirando. Vaya. Buena parada. Buen pase. Uff, se lo ha jugado. No parecen muy rápidos sus delanteros. Voy a paradón. De Rage. Buu, qué buena jugada. Larguero. Qué pena. Qué jugadón. Falta muy poco, ¿eh? Falta muy poco, ¿eh? Madre mía. Está dominando el partido. Bueno, ¿qué os pasa, hijo míos? Claro, si es que tengo que enfadarme. Esto no puede ser. Me lo centra. Uff, lo he visto venir. En cuanto ha salido Rage, que ha seguido corriendo, lo he visto venir que no. Que no lo iba a coger. Partido supergris del equipo. Partido supergris del equipo. Necesitamos otro delantero más. Y luego por aquí, Ronaldo tiene un 6. Mateus. Y Millán tiene un 7. Bueno, me voy a jugar con esto. No pasa nada, tío. No está pasando absolutamente nada. Neumann. Neumann. Vamos a perder el partido. Me lo veo venir. No se ha tenido la jugada del partido, este. Uy, está solo. Nosotros jugando nada, con tres centrales. Qué desastre, macho. No sé, ahora de repente te haces un partido así. No lo entiendo. Vale, hay que echarle la bronca. Es que no sé qué pasa. En el partido anterior, 21 disparos a puerta. No, mira. Esto es lo que yo he buscado aceptar. Esto es lo que a mí me he buscado. Esto es lo que a mí me he buscado. ¿En serio? Me he buscado. Me voy a dar a un tío de... De... De la... Hombre. Mármenoa Hay un par de ofertas guapas Salted the Glassbone Eso es, esto es lo que yo busco Estas ofertas son las buenas, 30 kilos Son 12 por aquí y otros 12 Un 24 Me quedó un 25% El jugador no vale ese dinero El palermo también Es que había Me suena de que estaba hecho ya No sé con quién No sé con quién estaba hecho y Se tuvo que echar para atrás pero no tenía dinero Así, así no Así no podéis ir por la vida Ofreciendo estas basuras no vais a ninguna Vaya Pero juega poco Nada, nada Fuera Paremue ficha Vaya Pues el paremo Y si ha fichado Este ya no puede pagar Por el otro Me temo que son solo rumores Se fue libre Y no ha funcionado El muchacho Este Boatén Este era Jugador mío también Y tampoco funciona Ha retirado la oferta por Bonisena Es evidente Ni idea Paso Morisena Y Mostafa Setting Qué bueno Tenemos aquí un jugador Con el setting este Tenemos aquí un jugadorazo Y queda por 5 kilos Pues muy bien Si esto es muy sencillo La oferta ya sabéis cuál es César Díaz A Cherichev Lo siento Tío Pero no No me mola la idea Mira Recuperemos a Francisco Seguro que Mira Si el bar o Silva Qué penita me da este tío Es que este es buenecillo Pero aquí no está No está funcionando Bueno Vamos a ver Si somos capaces Voy a A cambiar aquí esto un poco Que Raid se ha hecho un partidazo Si no llegase por eso Pues ya no han marcado más gores Polici ya está recuperado Así que Polici va a jugar este partido Agüero También Suni En cumplirse con selección Y Mateos también Pues nada Balota Pues mira Voy a hacer una cosa Y a jugar con Chus Herrero Por la derecha Porque Neumann no me ha No acaba de funcionar tampoco Vamos a cambiar a Sidney Vamos a ponerlo aquí Gareth Bain por la izquierda Porque es que no hay otra cosa Tiago Gurkuf Venga va Vamos a darle la oportunidad Porque Millán también está un poco Ronaldo va muy bien Lo podemos sacar como secundón De momento es lo que hay Tres colores seguimos utilizando Vale Pues a jugar La retirante de relajación Hemos ganado el partido De ida Lo bueno de la liga italiana Es que sin querer te plantas Prácticamente en la final Tres cuartos partidos Como mucho Tienes estos dos partidos Semifinales Y ya está Cuatro o cinco partidos Te plantas Si lo haces bien Tienes Puedes Estar cerca de un título Es que nos sigan atacando El atalanta Sigue ahí atacando Hasta que nos marque Buah Estaba solo Tenemos dos porterazos Tenemos dos porterazos Tieno Recha He hecho un partidazo Y nos ha salvado el culo Y aquí estamos Tres cuartos de lo mismo A ver Agüero Necesitamos ahí Tu magia Polici está tocado Y abuelo también Tiene ochenta Solamente Ves ahí Viquei Nos ha echado una buena mano Las faltas Oh Qué golazo Raúl García Sí señor Muy bueno Este gol Vale Vale oro Porque nos tiene que marcar Tres Ahora el atalanta Lo tiro bastante Agüero lo vamos a cambiar Y Polici también Porque están tocados Venga Marcelo Y en punta De Vita El cansancio también Aquí esto tengo que Presión Líneas defensivas Atrás Arriba Vamos a probar esto Y Y Y Millán Va a jugar Por la derecha Y vamos a hacer Un cambio Vamos a cambiar A A Tiago Y Millán Salva aquí Tiago así Descansa un poco Los partidos en los que Tiago no está No está inspirado Se nota No Partido terminado Sí Ha sido flojo Ha sido flojo Porque no No hemos Hecho mucho más Parece que se nos atraganta Ha jugado con cinco centrocampistas Mira luego después ha jugado así Pero Se nos atragantado bastante Nicolau No Cuatro meses Bueno El jugante en Milán La semifinal Encima Pero claro Es que ya lo que queda Son todo Los 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 pesos Máximos El jugante en Milán anda en madrid por montilivo un tío de 31 años no ofrezco 9 millones eso es tirar el dinero totalmente totalmente porque este tío aparte de que es con una lesión se va a petar este tío le queda dos años que se la ve se le ve se le quedan dos años físicamente no en serio por ismael juega poco considerando dejar el equipo bueno a mí me parece un buen portero con la roma siempre nos lo complica carlos javier acuña y lo siento a barnes otro delantero y ficha kristoff a bertram buen fichaje muy buen fichaje sí señor por la izquierda para que tenemos a polizzi pero muy muy buen fichaje sí señor lo tenía agendado pero es estaba en las andorias semana recuerdo a ver que cuanto a dinero tenemos 170 billones de presupuestos aquí puedo permitir gastar dinero pero luego me lo echan en cara diciendo de que he gastado dinero me están preguntando por bonis en otra vez no lo vamos a vender vamos a vender porque creo que puede dar mucho el equipo a lo mejor esta temporada lo dejamos ahí de vez en cuando juega y tal pero yo creo que la temporada que viene tiene que tener ficha ya el primer equipo y ya se supone que la tiene pero que nos entendemos se ha lesionado agulladuras va eso no es nada es que eso también es bueno de vez en cuando revisar qué es lo que nos viene la temporada que viene tenemos al hombre geste que irá al evidentemente jugará en el filial luego después tenemos a trejo que lo hemos fichado libre luego borja es un jugador que siempre estaba ahí eterno y no lo dejaba jugar en el ajax lo hemos fichado libre y luego todo robic que este tiene buena pinta tiene buena pinta tiene 23 añitos tiene físico que nos necesitamos que necesitamos jugadores físicos cedido por ajax o sea es del ajax que lo pilló libre que yo creo que lo pillamos nosotros antes de que o sea lo pillé yo antes de de irme creo yo creo que puede ser interesante o hay central y en el centro del campo también tiene marcaje así que puede ser un buen fichaje mira ves teniendo eso en cuenta que viene este tío yo creo que ya no hace falta meter a más no falta por airsoft este tío con 18 años este tío hay que intentarlo hay que intentarlo my airsoft sí porque este tiene toda la pinta de que va a ser un chico maravilla sí 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 va a ser un chico maravilla 18 añitos hay que ofrecer 15 kilos y hay que llevárselo y te digo una cosa reubicamos a agüero lo ponemos por la izquierda por la derecha me da igual estoy convencido de que puede marcar también iguales pero con este boarín rechaza ya ves que pasa que cambiar oferta nada 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 vamos a a por todas tíos vamos a ofrecer 9 kilos vamos a ofrecerles un 15% incluso voy a quitar esto y le voy a dar por goles medio kilo a ver a ver que lo que le parece a esta gente yo creo que salen ganando los demás están ofreciendo poco dinero yo ahí me subio la barra pero me lo llevo bueno van a por todos a por rezo y yo soy el que más he ofrecido 16 kilos a ver si me lo aceptan y a él lo me vendemos un buen lo que pasa que el problema es que acepten también a los demás ficharlo para ahora es que no me es que prefiero seguir como estoy prefiero seguir como estoy porque ya es como este tío para la temporada que viene con una planificación distinta lo prefiero así sabéis vale si no reyes vuelve francisco está ya recuperado pues no sé si ponete por la derecha en el centro del campo no tengo inicio ahora mismo gareth vale bueno vamos a poner a francisco por la derecha venga va su mismo podemos contar con él así que vamos a poner a tenemos a balota o tenemos sí sí balota no queda otra balota tiago raro garcía sergio agüero ronaldo y por it sí pero esto está así tiene mucho más así ¿Y está jugando la Copa África? Claro, la Copa África. Así que no podemos contar con él. A ver si... A ver si va con el Aston Villa, por ejemplo. A ver si le hacen una oferta guapa. Esa es tuya, güero. A ver si va con el Aston Villa. ¿Se ha enterado? Buah, qué pena. Qué pena, macho. Qué pena. Se ha enterado ha sido horrible. Aquí la idea es, Ricardo Arce en el siguiente partido ya tenemos que contar con él. Contando con Ricardo Arce por la derecha, Francisco pasa de central. Y me da un poco más de seguridad. Junto con Arturo Vidal. Uf, esa es tuya, güero. Buen juego. Uf, pensé que había pitado penalti. Menos mal Uff, estás solo, tío Estás solo Sidney Está completamente solo Cristian Portilla Como nos gusta jugar con fuego, de verdad Nos están controlando Mi gol Bueno, de repente tenemos un bajonazo, tío Bueno, no sé, no lo entiendo Habíamos tenido buenos partidos Y de repente, bajonazo Y el equipo tenía bajonazo, pero importante Presión Arriba Vamos a cambiar aquí cuatro cosas Y evidentemente hay que cambiar a la gente Porque es que no funcionan Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que a lo mejor Ronaldo con el paso, ya con 30 años que tiene, lo mismo ya, si lo pones delantero, la mejor posición para él. Toma ya, mira. Dicho y hecho. Ronaldo. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Para hacer eso, no dispares, tío. Para eso. No. No. Nos hemos llevado un punto in extremis, pero el partido ha sido flojo. También necesito que aquí, a esto no lo sé, no les he puesto un marcaje. Ha funcionado de poner a Ronaldo delante. Es que nos controlan los partidos. Yo pienso que hay que cambiar la táctica. Aquí nos estamos, mira ya, cuatro puntos. Bueno, la Santuera con un partido más. Pero la Roma no tiene un partido más. Es que hemos perdido cuatro puntos. Bueno, no, cuatro no. Hemos perdido más, hemos perdido un partido. Hemos perdido tres. Tenemos ocho puntos de ventaja. Hemos perdido cuatro. Y la sensación de que estábamos, de que estábamos muy por encima de los demás. Mira defensiva. Arriba. Combinar, combinar. Tempo. Rápidos. Estilo de pase. Combinar. Bueno. Y nos toca el Milán. Siguiente partido. Puh, este va a estar. Nos toca Milán. Udinese, otra vez Milán. Luego la Fiorentina. Aún nos queda para la Champions, nos queda un mes entero. Pero con muchos partidos de por medio. Es que estamos a un partido solamente de, bueno, claro, dos partidos, mejor dicho, del Ecuador. Pero ahí se nos está dando mal. Es que en estos últimos partidos, por otro, fijaos que llevábamos unos partidos con muchos goles. Pero después de empartar ante la Roma, ganamos al Milán, 2-1. Luego 1-0, 1-0, 0-1, 1-0, 1-1. Muy poquitos goles de repente. Tantos que habíamos marcado. Y claro, dices, ha sido porque Agüero estaba lesionado. Había regresado Agüero, pero no ha regresado al 100%. Está muy desconectado. Agüero está muy desconectado. Y ahora sí, tiene 18 goles. Es que sí, es que es vital. Sabemos que es vital, pero tiene que arrancar. Tiene que arrancar. Este también tiene que arrancar y no arranca. No arranca. En fin. Nada, chicos. De momento, esto está así. Estoy hecho un Ancelotti. Por una parte, el hecho de que tenga una plantilla así chiquitita, me hace ver el... Venga, hay que compensarlo, compensar bien, utilizar bien a la plantilla. Y ya para la temporada que viene es cierto de que vendrá algún jugador. Y luego tenemos a unos cuantos que están cedidos, que van a sumar. Algunos de ellos vamos a utilizarlos. Por lo demás... Este seguro, este segurísimo. Estefano Paulucci hay que utilizarlo. Y luego tenemos estos defensas que... Tenemos a Tekin. Le queda una semana. Lo podemos volver a recuperar. Que no es mala idea. Vikey, ya olvídate de él. Este evidentemente también, aunque no está jugando mal en el Marsella. Luego tenemos a Luis. Que no está jugando a nada en el Aston Villa. Lima. Fatal. Está en el Arsenal. Y es una pena, porque tiene muy buena pinta este chaval. Este lo fichamos libre del Barça. Y de momento, pues ahí está. Y Van Der Hoos. No está mal. En el Paris Saint Germain. En el centro del campo, jugadores así, nos vendría muy bien. Porque hay que ser consciente que Raúl García cumplirá 30 años. En breve cumplirá 30 años y... Y está haciendo una gran temporada, pero... Pero necesitamos recambio. Necesitamos un recambio de garantías. No tenemos. Bueno niños, lo vamos a dejar aquí. Justo para la vuelta. Mejor dicho, justo para la ida de semifinales de la Copa. Con el Milán. Pues ha sido un placer. Espero que, como siempre, si os ha gustado, que lo hagáis saber con un comentario, un like. No cuesta nada. Y por supuesto, una suscripción para apoyar y ayudar aquí a que Juegos Perdidos siga creciendo. Y para todo demás, os en plazo. Aquí, por supuesto, a nuestro canal Juegos Perdidos. El canal de tu vida. Cuidaros mucho. Y hasta más. Chau.